¿Qué es el libro de Astronomía de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es el libro de Astronomía de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es el libro de Astronomía de la Universidad Autónoma de Barcelona? Es decir, toda una serie de cuestiones que son tremendamente atractivas para el público en general. Es una obra en la que hemos puesto todo nuestro cariño y esperemos que de verdad sea de su agrado.